Amigos, quiero enviarles este número musical Vamos a recordar este tema que nos dice la grabación de Caramelo Vámonos Este tema muy en especial de todo corazón Para mí Vámonos, allá Un saludo muy especial para la amiga de Medalla La señora Viridiana Ah, no señora Roxana Ah, para Roxana Y no es señora, eh Para los amigos Rafa Y la decana de fuego Ahorita vamos a pasar a la decana que modele la chamarrita pero perrón Ah, y también el chaleco, un chaleco Bueno, ya déjenme escuchar mi rola, ¿no? Chale, vámonos, allá Este tema muy en especial dedicado de parte de mí para yo Con mucho cariño, con todo mi amor del mundo Un saludo muy especial para nuestro gran amigo Barrio Latino Ah, chingano, ya se fue Un saludo muy en especial para El Luneta De parte de Alice Dice para, saludos para Giovanni Corona Mi sobrino Allende a Las Tejas Saludos para El Luneta ¿El Luneta? ¿A dónde vas? ¿A quién le ponen apodo de Luneta? Si tu vida está Ah, o sea que era un niño, ¿no? Si sabes que yo necesito de ti Para vivir ¿Quién te dará más? A mí también, compadre Pero me siento triste Todo lo que soy Mi table Pásame mi tableta Electrónica Mira que yo Un saludo a los amigos de Las Vegas Para el Gimán de San José Ana San Luis, Missouri Vámonos Si me digo que eres feliz Tengo el motivo que busco de ti Porque lo que quiero Es hacerte feliz Ahí está para mi sobrino Giovanni En la Unión Americana Para vivir Y si tú me dices Que ya eres feliz Que tengo el motivo Para vivir ¿Ya se fue mi amiga Laconce? O ya viene para acá El Emanem ¿Quién, carnal? ¿Quién es el Emanem? O hablas del niño Luneta Aunque querer a una mujer Más que uno mismo es morir Y dice Pero así yo te quiero Ajá Que te voy a hacer Vamos a echarle sabor señores Enarenado Enarenado Me encuentro yo Ah, para tu cuñado Luneta Dice Ok Ya nos vamos entendiendo Es que tú estás Primero que yo Y dice Que querer a una mujer Más que uno mismo es morir Pero así yo te quiero Que te voy a hacer Ahí está el saludo para la familia Núñez En Phoenix, Arizona Para los amigos de Reno, Nevada Y la gente de Las Vegas Bienvenidos señores Buenas tardes Estamos en vivo Y a todos amor Entregado, perdido Rendido y herido Por tu amor Para Producciones Pegaso Vamos a buscar tu tema compadre ¿Cómo no? Más que uno mismo es morir Bienvenidos a la página oficial De Los Solideros en México www.solideros.tv Te quiero mucho Te quiero Y sin ti yo me muero Ya llegaron mis compas de Puebla Bienvenidos Y si otra cosa no puedo El pionero Estéreo Que me muero Tulpetlac Ampliación Ecatepec de Morelos No se querer a una mujer Más que uno mismo es morir Y dice Pero así yo te quiero ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué le voy a hacer? Esto para mis amigos de Pachuca Hidalgo Para la gente de San Luis Potosí De parte del Ponchallantas Martín El Picudo Pinches bototas Sacajícamas Así dice Ándale pues Para mis amigos Para mis amigos De Sacramento, California Para mis amigos de aquí cerquita Cinco de Mayo Toda la gente desde Cama Para Club Los Traviesos ¡Ajá! 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 verdad